Y hola muy buenas chicos y si que bienvenidos sean todos al canal, yo soy Malquiran y en este video les voy a estar mostrando como conseguir tener la visión térmica y el casco antibalas en malos perdedores. Es un video que me ha pedido un amigo mio, un suscriptor, así que bueno bro, aquí esta, espero que te ayude. Como pueden ver si vengo aquí a GTA Online y vengo a jugadores, en mi estado dice que soy un mal perdedor. Y es que precisamente esta mañana he estado haciendo un poco el payaso en una sesión pública y bueno, al parecer he destruido demasiados coches personales y me han metido aquí por 15 días. Así que bueno, para lograr tener la visión térmica o el casco térmico en una sesión de mal perdedor vamos a venir a cualquier tienda de ropa, es toda completamente igual. Y cabe recalcar que antes de entrar ya tendremos que tener un conjunto que tenga el casco térmico y el casco antibalas si lo queremos tener también. Así que dicho esto, simplemente nos dirigimos a una tienda de ropa, venimos a donde está esta señorita y vamos a dirigirnos a conjuntos estándar. Aquí vamos a bajar hasta el conjunto número 10 que se llama skater, vamos a presionar círculo y luego vamos a venir a conjuntos guardados. Y como pueden ver, aquí tengo el de jet, el de casco antibalas y mis otros conjuntos que tenía antes de entrar a mal perdedor. En este caso lo primero que voy a hacer es usarlo en este conjunto que es la visión térmica, me lo voy a equipar y cuando salgamos de este menú como ven se nos aparece nuevamente el corro. Así que ¿qué tenemos que hacer? Nos registramos del Securosep directores ejecutivos, venimos a gestión, estilo, le damos una vez a la derecha, una vez a la izquierda y como ven, ahora sí que se nos ha aparecido el casco térmico en la cabeza, pues para activarlo hacemos igual que siempre, venimos a estilo, accesorios, bajamos a cascos y aunque diga ahí gorro de burro, como ven en la parte inferior derecha, nos da la opción de activar el casco si usamos cuadrado. De esta manera chicos podremos usar el casco antibalas, el casco antibalas no perdón, el casco con visión térmica en malos perdedores. También funciona con el glitch del jet, por si lo quieren probar, de la misma forma se suben al jet y en una vez estén adentro, vienen aquí a gestión, estilo, se cambian a fundador y luego al primer, cambian a la izquierda no hay que irse ninguno y se les tendría que activar la visión térmica dentro del jet. Ahora bien, si quieren usar un casco antibalas funciona exactamente igual. Vamos a venir a cualquier tienda de ropa, hablamos con la señorita, venimos a conjuntos estándar, bajamos hasta el número 10, le damos círculo, volvemos a subir a conjuntos guardados y nos vamos a equipar cualquier conjunto que tengamos con el casco antibalas. Cuando nos aparezca el gorro, venimos a securo, director ejecutivo, gestión, estilo, flecha a la derecha, flecha a la izquierda y como ven, ahí ya tenemos el casco antibalas listo para usar en una sesión de mal perdedor. Así que bueno chicos, espero que les haya gustado el vídeo, si ha sido así, dejen un like, suscríbanse al canal y compártanlo para que más personas puedan también conocerte esta información. Así que sin nada más que decir, yo soy Malquilan y nos vemos en el siguiente vídeo.